Música Ahorita nos vamos a comer un rico encebollado en la 11 y principio en marco donde Angelito se come con dos panes, un chip y un vasito de jugo O sea para que lo disfruten todos ustedes Música Con chifre y chifre Dos chifres y seis panes Con chifre y con pan Música 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 Todos mis amigos que acuden aquí que vengan nomás a servirse el encebollado de picantería Angelito Un saborcito muy rico, la atención muy buena, le recomendamos a que vengan a comer aquí en el encebollado Bueno el encebollado de picantería Angelito, lo recomiendo para todos que vengan a comer excelente en el encebollado Música 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 Música